De lunes a viernes, cuando el reloj marca a las 5 de la mañana, un equipo de afamados periodistas ponen sobre la mesa la investigación, el análisis, la interpretación, difundiendo la información actualizada, manteniendo siempre la objetividad y la veracidad. Con Yagna reconoce la tarea de hombres y mujeres, que por más de 30 años han demostrado buen ejercicio periodístico, nunca manipulando a su antojo la opinión pública, porque ellos creen en el periodismo independiente. Hoy mismo, con Yagna. Hola, hola mis corazones. Llegó ese momento con el que siempre tengo muchos deseos de que llegue. Domingo 9 de la noche llegó este rato, esta hora que siempre prometemos compartirla de principio a fin para compartir mucha información, pero sobre todo muchas emociones. Seguimos con el compromiso de hacer televisión con corazón. Y ya vieron ustedes qué importante es para mí tener esta reunión muy particular, porque hoy en este estudio me lleno de mucha nostalgia. Y me tengo que remontar a enero del año 1987, cuando di un paso, uno de los más acertados en mi carrera profesional y en mi vida. Y fue llegar a esta dinámica color visión, a formar parte del staff de hoy mismo. Y además, dando las noticias con mi querido Henry Pimentel. Hoy mismo, ya desde hace una buena cantidad de años, pues está integrado por uno de los mejores equipos de comunicadores que hay en la República Dominicana. Y me siento sumamente honrada de ser recibida, de recordar esos años fabulosos y de compartir. Bueno, y yo de pretenciosa y con estos colegas, que va, en lo que tiene que ver con el análisis y la opinión, me llevan millas. Aquí estamos, dedicado por completo el programa a hoy mismo. Y vengan el aplauso fuerte. Luis y Meñía con nosotros. Venga. Mi queridísimo Dani Alcántara, que ya te hemos tenido en el programa. Oye, buenísimo fue ese encuentro. ¿Te das cuenta? Mejor fue el que dio la... Buenos reportes. Fuera de reporte, el que le dio la motivación. Es verdad. Te te olvidé. Tú mismo en persona. Exactamente. Ah, ok. Sí, es bueno. Bueno, mi querido Oscar Medina, que de casta le viene, Dios mío. ¿Cómo te diversificas en los medios de comunicación? Porque eso pasa con ustedes, ¿eh? No solamente es hoy mismo. Es mucho con demasiado. Porque rinden que se acabó. La bienvenida también a Johanna Valenzuela, mujer que nos representa en este equipazo. Y a mi querido Geomar García. Johanna representándonos a las mujeres. Bueno, entramos en materia inmediatamente. Y yo quiero comenzar teniendo de ustedes, más que la percepción, lo que entienden que es el periodismo. Y adecuarlo a República Dominicana, porque somos un país muy sui generis. A ver, ¿con quién empezamos? ¿De nuevo por la edad? No, el centro, el centro, el centro, el patrón, el patrón, el patrón. Por la edad. Vamos a ver, Dani. ¿Qué entiendes tú? Porque si es por la edad, entonces, bueno. Bueno, no, creo que realmente estos tipos de programas como es hoy mismo sirven como para medir el desarrollo de la sociedad por donde anda el mundo. Son programas muy políticos. El tipo de periodismo que se hace en este programa es un periodismo muy político distinto a otras manifestaciones de la comunicación. Creo que el periodismo ha tenido ahora una variante, eso que tú observas. La gente a través de las redes sociales se ha convertido en reportero y reportan cosas importantes. Pero ¿y eso es bueno o es malo? Porque en un sentido yo pienso que está la sociedad más empoderada y que quizás está mejor posicionada para poder reclamar sus derechos y exigir reivindicaciones. Ahora, por otro lado, está el peligro al que siempre estamos sometidos de que cualquiera puede entender que puede coger tu reputación, tu dignidad, tu seriedad y despotricar por frustraciones personales. Sí, pero si tú me preguntas eso, yo te digo que es bueno. Es bueno porque en la medida en que la sociedad se empodera, le estamos dando mayor oportunidad al ciudadano de reclamar, de pedir reivindicaciones. La parte mala es la parte del control. En algún momento yo pienso que eso tendrá alguna consecuencia o que habrá controles o que habrá filtros. Eso tendrá que establecerse. Las cosas ocurren y la sociedad evoluciona y entonces la sociedad pone normas. Por eso se produce la modificación de la Constitución. Por eso se produce la actualización de las leyes. En algún momento es un asunto que se está discutiendo seriamente. Habrá alguna regulación para evitar la parte mala. Pero yo te digo, hoy, al día de hoy, a pesar de lo pernicioso que pueden ser las redes sociales o el acceso fácil a las redes sociales, yo te digo que yo prefiero verla como un punto positivo de las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir por el empoderamiento, por la oportunidad que le da a los ciudadanos de manifestarse y de comunicarse desde abajo con el más alto, que es el presidente, que son los líderes mundiales. Yo te compararía eso, discúlpame, con un vehículo, con una patana. O sea, una patana buena si transporta una mercancía de un lugar a otro. Ahora, si esa patana tú se la entrega a un chofer desaprensivo, tú es un peligro y puede convertirse en un objeto asesino. Tiene tanto cosas buenas como cosas malas. Por el sentido general, es como un utilice. Y ahí viene tal vez la importancia de espacios como estos, porque siempre se habla de cómo se desplazará en las redes sociales los medios tradicionales, pero no. Hay un rigor informativo que tiene que ofrecerse desde estos espacios que no necesariamente se ofrecen de redes sociales. Y lo mismo se expresa en medios escritos. Y la tele sigue siendo la tele. Claro, claro, sí. Yo participé, ya me acuerdo, en un congreso que hubo con relación a eso, de la factibilidad de hacer inversión en televisión en vez de en otros medios. Y sí, se determinó, de hecho, con estudios y con números, que sigue siendo lo más rentable la inversión en televisión. Yo no lo estoy diciendo por ventaja de nosotros, que este ha sido nuestro medio habitual. Vamos a hacer una pausa, pero yo quiero dejar una pregunta. Es como una pregunta doble. Equipo. Hacer un equipo, lograr sinergia y mantenerse, porque puede comenzar un proyecto, pero yo creo que la calidad es directamente proporcional a la permanencia. Cuando hoy día se ejerce un periodismo sin quizás más agresivo, un periodismo más sensacionalista, y yo no siento que aquí dentro de este equipo hay tantas confrontaciones. ¿Cómo logran? ¿Cómo logran ustedes esa sinergia? Respetándose posiciones diferentes, sin llegar a ese sensacionalismo al que muchas veces se recurre, porque esto es televisión, este producto se tiene que vender, tiene que ser atractivo y tiene que marcar unos numeritos de audiencia. Dejo esta pregunta en el aire y ahí está y ni más feliz. De verdad. Quédate con nosotros. Quédate aquí. Bueno, no me tienten. No me tienten. Ya de vuelta y nosotros felices aquí, hoy mismo con Yatna. Así vamos a titular este programa. Yo te dejo una pregunta en el tintero y tiene que ver con cómo lograr la sinergia sin ser sensacionalista, sin ser confrontativo, llevando la información, aún teniendo diferencias. Hay una gran razón. Nos llevamos bien dentro y fuera de cámara. Miren, el mejor programa de hoy mismo es en El Camerino. Se hace un esquema de temas, entonces. No, no, aquí no hay ese. Aquí, porque una cosa y tengo que hacerlo, no como cliché, también el respeto de la fuente. Es un señor que se llama Domingo Bermúdez, que lo heredó de su papá, Don Popi. Aquí te consta a ti una libertad de expresión, entonces aquí no hay tema vedado. Al contrario, cuando termina el programa, Domingo viene con nosotros. Cuando nos encontramos en el parqueo, duramos otro programa más. Entonces nos compartimos, y eso es lo que ha hecho hoy mismo, que haya seguido así, con la época de nosotros que la encabezó y la encabeza desde el cielo, César Augusto Medina Abreu. Y esa es la química que hay, que nos respetamos, que cada quien tiene su espacio. Por ejemplo, nosotros, sin designarlo a nadie, Dani tiene la apertura. Ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Su rol. Sí, por ejemplo, en historia, perdón, las internacionales, no hicimos un decreto ni nada, pero eso es de Freddy Sandoval. Si se va a hablar de guardia, ¿quién mete la pata? Eso primero, Don Freddy. Entonces, ese tipo de cosas, esa dinámica. Y tiene muchos desacuerdos en su planteamiento. Para cerrar, Oscar, perdóname, un detalle. ¿Por qué no hay guión? Porque el día que hay que hacer un chiste, este San Juanero es el que se sabe todos los chistes, dice, del sábado se ve cuando el domingo va a ser. Entonces, el programa hay que crear humor, mucha risa. Y eso no está en la... ¿Y tú te ha dueñado de los viernes? Por... El hombre se ha dueñado de los viernes, porque es una cosa... Entonces, yo mismo me dan cuerda y se oye mucho los viernes, ¿no? No hay muchos desacuerdos aquí. Y voy a meterme en un tema, que creo que contigo lo traté, Dani, en la entrevista que hicimos en el programa. ¿Ustedes conocen cuáles son sus predilecciones entre sí? ¿Y qué les parece a ustedes el hecho de que el periodismo sea más abierto y hasta más sincero, podríamos decir? Cuando tú asumes posiciones, la gente reconoce que tú forma parte o que prefieres un partido determinado. Bueno, yo, para irme al origen de la pregunta de por qué el equipo, por qué la química, yo creo que aquí tenemos el acuerdo del desacuerdo. Y es... Ah, está bueno. Y es que nadie está obligado a asumir la posición de nadie. Cada uno plantea lo que dice tal y como lo piensa. Y entonces, el nivel de respeto de los compañeros, yo creo que eso es la cosa que nos hace ser el equipo que somos. Una de las cosas más difíciles, y nunca habíamos tratado esta situación, este caso, porque es un tema delicado. Pero una de las cosas que hacen que un equipo permanezca en el tiempo es el nivel de tolerancia. Puede que la postura mía hoy, frente a un acontecimiento, sea esta, pero mañana puede ser distinta, depende. Pero le parece más sincero, más honesto, que se ejerce el periodismo planteando públicamente, porque en mi época, por ejemplo, la objetividad, ese término pesaba mucho. Y eso quería decir que tienes que cuidarte mucho en un término coloquial que no se te viera el refajo, en el sentido de evidenciar si había una línea política con la que estaba de acuerdo. Hoy día no. Hoy día se sabe en un equipo quién pertenece, y lo veo sobre todo en radio, con más fuerza. Pero los que pertenecen a la fuerza política. Perdóname, Oscar. Yo tengo en eso una opinión distinta a lo que tú dices. Por ejemplo, yo creo que sea imparcial. Yo soy parcial. Y lo digo, yo soy parcial. Yo soy parcial frente a... Si prefiero la sombra al sol, prefiero la sombra. Yo tengo parcialidad. Si el azul al blanco, yo puedo preferir el blanco al azul. Ahora, objetivos sí debo ser. Exacto. O sea, por respecto a la gente, yo tengo que ser objetivos. Yo tengo mi preferencia en política, tengo mi preferencia en la pelota, tengo mi preferencia con la gente que quiero juntarme. Yo me junto con los que quiero. A donde no quiero estar no estoy. Y con el que no me quiero juntar no me junto. Ahora, tengo al momento de ejercer este oficio, tengo y procuro cada día la cosa que nunca quiero perder, ser objetivo. Esa es otra cosa. Eso es muy buen problema. Y es un tema de concepto, más que de la idea. Yo comparto la idea de Dani. Yo lo que entiendo es, y es un tema conceptual, nadie puede ser objetivo haciendo opinión. Eso es un contrasentido. La opinión en sí misma es una subjetiva, porque es tu opinión. Usted puede ser objetivo redactando una nota, haciendo una noticia, se incumplir de los hechos. Pero como usted opina, usted está dando su opinión, usted es subjetivo. Ahora, uno puede acertar o equivocarse en su opinión, pero nadie se equivoca por ti. O sea, nadie es que te está induciendo a que tú opines de esa forma. Y decir lo que tú entiendes que es correcto, lo que tú entiendes que es incorrecto. Yo soy, aquí tratamos de ser independientes, podemos tener preferencias. O sea, me puede gustar esto o aquello. Ahora, me gusta esto porque me gusta. Me gusta la sombra, para usar el simil de Dani, porque me gusta la sombra. No porque nadie me lleve a que me guste la sombra. Ni puedes imponer a que le guste la sombra. No, no da su idea. No da su idea. En información y que cada quien interprete y se formule su propia conclusión. No, y cuando hace opinión, uno trata de incidir en los demás. Claro que sí, porque uno quiere, cuando uno opina, uno quiere que el otro más o menos entienda las cosas a partir de tu prisma. Oscar. No, no, no es posible. Es imposible. ¿Cómo no tiene ese poder? Uno no tiene esos poderes de este despacho. Depende, depende de tu grado de credibilidad. Si, el problema es la credibilidad. Tiene que ser bien. Puedes incidir más o menos, imponer. Pero imponernos. ¿Cómo manejan ustedes las críticas, los ataques, las difamaciones? Porque caminan sobre un terreno muy difícil y muchas veces sumamente peligroso en el sentido de que la política desata unas pasiones que muchas veces nos llevan a la irracionalidad. Y cuando opinan bien de un sector, todos los que son oposición van a estar en contra. No del sector, en contra tuya. Porque lo dijiste. ¿Qué tal? ¿Cómo se manejan? Ya, cartoncitos rojos, pausa. Ya, cartoncitos rojos, pausa.